Salud en Línea, espacio en el que te brindamos toda la actualidad del sector en salud. Salud en Línea, una iniciativa del CEDES. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud en Línea, una iniciativa del CEDES. En esta semana estaremos recordando varias actividades de nuestra institución. Entre ellas, le comento, estaremos con la inauguración del Departamento Integral de Oncología. Estaremos con el Día del Odontólogo Panamericano. También estaremos con la clausura de las Olimpiadas Científicas Plurinacionales. Y por último, el lanzamiento del subsidio para madres que no tienen un seguro de salud. Bienvenidos, este es su programa Salud en Línea. Inicio de mensajes institucionales. En Bolivia, cuatro mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino. Nosotros tenemos que apostar por cambiar lo que hoy en día tenemos la percepción de lo que es la enfermedad oncológica. En Chukisaca, creamos el Departamento Integral de Oncología con la esperanza de dar solución a este problema, brindando un adecuado y oportuno diagnóstico, tratamiento y seguimiento a nuestros pacientes. Van a ser la suma de cerebros para dar un buen diagnóstico, para dar un buen tratamiento a nuestros hermanos Chukisaqueño y Chukisaqueño. Más salud, más vida. Contamos con dos equipos multidisciplinarios, 22 grandes especialistas que son el motor para este proyecto. La salud es primero. Cuando hay salud, una buena salud, yo creo que la familia está contenta, alegre, feliz. Invertimos. Un millón trescientos sesenta y cinco mil bolivianos. El primer paso está dado. Chukisaca, esperanza de vida y salud. Basta de filas, maltrato y desinformación. Se pone en marcha el servicio de orientación y apoyo a los usuarios que estará abierto en cada hospital. Salud en línea, 810-2930. Línea gratuita para recibir información, reclamos y sugerencias de los usuarios de nuestros hospitales. El derecho a la salud es una realidad en Chukisaca. Esteban Urquizú, nuestro gobernador. Fin de mensajes institucionales. Salud en línea, una iniciativa del CEDES. Resumen de noticias. En esta oportunidad, el gobernador del departamento de Chukisaca, el señor Esteban Urquizú, juntamente al doctor Martín Maturano, director del CEDES, realizaron el lanzamiento del departamento integral de oncología, una apuesta hacia el futuro de la nueva forma de hacer oncología en el siglo XXI. Vamos a ver el resumen de esta actividad. Primero, saludar a nuestro director departamental de CEDES, Chukisaca, nuestro hermano ejecutivo de la Federación de Campesinos de Chukisaca, querida doctora, y de igual forma saludar a nuestro hermano alcalde de Villasellano, a nuestra hermana ejecutiva, a la defensora del pueblo, al jefe de bancada del movimiento del socialismo, a la directora, o a la secretaria de Desarrollo Humano Social, y a todo el personal de salud presentes acá, medios de comunicación, aliados, televisivos, para cada uno de ustedes, queridos hermanos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, para mí es una alegría, que la salud es primero. Cuando hay salud, una buena salud, yo creo que la familia está contenta, alegre, feliz, que la salud es primordial en el departamento de Chukisaca, en el municipio, en todo el departamento, en Bolivia, en el mundo. Por ello, estamos contentos, querido doctor, de estar en esta actividad, hermanos autoridades de la Federación de Campesinos, hermanas Bartolinas Cisas, nuestra organización, nuestros hermanos diputados. Yo quiero decirles un día, de verdad, que en algunos medios escuchamos algunas opiniones al decirle que, mira, otra vez, o tren de España, tren de Perú, no serán medios o personalidades que opinan en algunos medios, no son dueños de los medios, monitoreando, hago seguimiento. Pero al tener sus hojas de vida, no vamos a encontrar a ningún profesional extranjero o de otros países. Aclaramos de manera pública a la población en su conjunto de la ciudad de Sucre, del departamento, y a la opinión pública en su conjunto. Me siento contenta con la doctora que está acá, Maribel Marmol, quien es una especialista y es chiquisaqueña, ¿cómo no podemos sentirnos orgullosos, contentos, alegres, después de 14 años de estar fuera de Chiquisaca, fuera de Bolivia, que sigue, o que trabaja, o que ha hecho sus especialidades, aparte de trabajar en España? Tal vez tiene un acento de española, pero quien sea puede aprender o podemos adecuarnos a sus acentos de cada uno de los países hermanos, europeos, o otros países vecinos de Bolivia. Y quiero felicitar de verdad, doctora, por volver a su tierra, a su municipio, a la ciudad, a su ciudad como es Ciudad de Sucre, y a la capital del Estado Plurinacional, y hoy, para ser parte y comandando el equipo de especialistas y el equipo de profesionales para lo que es que hoy estamos iniciando con un equipo de especialistas, pero con un equipo de profesionales de que cada uno van a poner su parte en su área de especialidad para el tema de la parte de la oncología, pero también, como decirles, el tema de él o el problema que tenemos de cáncer, y es un problema yo quiero decirles año tras año quisiera saber de qué es y por qué es, o sea, si nos explicaba desde los años 80 que tenemos todavía hay paralizado nuestros especialidades, nuestros profesionales, nuestros equipamientos se quedaron ahí, pero hasta el momento que estamos en el siglo XXI yo quiero decirles algo preocupante cuando damos los resultados o cuando nos explican con datos específicos y nos dicen aquí nos hemos quedado en el área de salud, entonces yo quiero decirles querido director, directores de cada uno de los hospitales presentes, algo que nos preocupa automáticamente cuando nos dicen aquí nos hemos quedado, mira, hoy estamos en el siglo XXI y por ello quiero decirles yo como gobernador que no soy profesional pero entiendan perfectamente a una simple explicación cuando nos dicen debemos trabajar, debemos meternos más fuerte en las especialidades que necesita el pueblo, que requiere el pueblo, que nos exige el pueblo el problema del cáncer. Por eso yo quiero decirles Chukisaca hemos avanzado en el área de salud el doctor me decía como director del hospital del gasto hemos avanzado yo por lo menos en esta sala he visto que estaba abandonada mucho hemos mejorado nuestro hospital del gasto y seguimos mejorando seguimos equipando y ese para nosotros para mí personalmente es un orgullo y es una alegría y debe ser para nuestros mismos profesionales y especialistas que hoy estamos presentes pero yo quiero decirles voy a hacer todo el esfuerzo como gobernador del departamento de Chukisaca para que esas falencias ajustemos seguro tendremos algunas observaciones del pueblo también que el chito faltaba que el otro chito faltaba pero hay que ajustar porque está en nuestras manos está en mi responsabilidad está en tu responsabilidad es su responsabilidad y es la responsabilidad de todos que hoy estamos acá y es la responsabilidad de todos nuestros hospitales que están bajo la responsabilidad del gobierno departamental de Chukisaca muy buenos días y muchísimas gracias a todos vamos a casa es otra forma de trabajar ahora hay listas de espera no viene a sentarse a esperar todo directamente mediante la secretaria quiero explicarles que también queremos implementar una nueva forma de trabajo sin listas de espera nada la secretaria tiene una línea telefónica que directamente las horas se pedirán todo será programado la primera visita enseguida se programa la segunda visita habrá también atención telefónica de los especialistas para colmar cualquier duda de los pacientes nosotros tenemos que acercarnos a los pacientes y no ellos a los pacientes aquí se va a llevar a cabo la decisión de casos clínicos interactuando con los compañeros de España cualquier caso que no se pueda resolver por falta de tecnología seguramente no de capacidad ese caso inmediatamente se traslada a España mediante las plagas y el diagnóstico nos hacen allá esta campana está en otro ambiente seguro para el personal esto es bioseguridad tenemos un equipo nuevo que nos ha implementado las autoridades y así se trabaja esta es la forma de garantizar al paciente que su tratamiento está adecuadamente tenemos un circuito de seguridad que pasa primeramente por el médico pasa por la doctora de farmacia y pasa por enfermería son unos controles de calidad con unos estándares protocolos y autorizados a nivel mundial para ser un paciente obligatorio hemos querido darles la comodidad con unos sillones especiales para su tratamiento con una individualidad tenemos la toa de oxígeno tenemos todos los medios no podemos trabajar solo con un suero colgado tiene que ser por máquinas de percusión para que no falle ni un milímetro de las dos se sientan los pacientes ocológicos ahí tenemos la demostración en esta oportunidad quiero quiero brindar por primero por nuestro presidente porque si nuestro presidente no nos daría la estabilidad política social económica no podría ser no se podría realizar estos proyectos pero también brindar por el apoyo que nos brinda nuestro gobernador porque sin su apoyo no podríamos nosotros seguir soñando seguir proyectando seguir trabajando por la salud del pueblo de Chiquis pero también quiero brindar por nuestros colegas doctores paciencia no es fácil entendernos entre nosotros y sentarnos en una mesa para discutir la vida de una persona pensemos primero en la vida de esa persona no pensemos en nuestra línea de la escuela porque hay líneas de escuelas tanto americana española pero primero pensemos doctora Mármol en nuestro paciente el liderazgo se ejerce con autoridad técnica pero también tratando y en base a respeto mutuo porque cada uno de ustedes queridos colegas es fundamental para este emprendimiento por eso quiero brindar por esta fecha memorable que estamos iniciando gobernador nos estamos metiendo a un a un área muy muy escabrosa como es el tema del cáncer pero con su apoyo con la voluntad de nuestros colegas vamos a salir adelante saludos 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 salud en línea una iniciativa del sedes inicio de mensajes institucionales ahora se implementa el programa de protección social en salud Más salud, más vida, permitiendo preservar la salud y salvar la vida de las y los chiquisaqueños de 5 a 59 años que no cuenten con un seguro de salud. Estos son los documentos que deben presentar para beneficiarse con el Programa de Protección Social en Salud. Solo presentando la cédula de identidad para menores de 18 años, certificado de nacimiento o carnet de identidad. Si no eres nacido en Chiquisaca, presenta el último certificado de sufragio electoral y tu cédula de identidad. Para recibir los beneficios del seguro, primero debes acudir a cualquier centro de salud de primer nivel cercano a tu barrio o comunidad. Atención médica gratuita y oportuna con el Programa de Protección Social en Salud. Te va en Jesús, nuestro gobernador. Fin de mensajes institucionales. Salud en línea, una iniciativa del CEDES. Resumen de noticias. Les presentamos ahora una actividad realizada por el CEDES por el área de odontología. El 3 de octubre se celebró el Día del Odontólogo Panamericano. Por este motivo se realizó una feria en los predios de la exestación Aniceto Arce. Este es el resumen. El 3 de octubre se celebró el Día del CEDES. El 4 de octubre se celebró el Día del CEDES. El 4 de octubre se celebró el Día del CEDES. El 3 de octubre se celebró el Día del CEDES. El 3 de octubre se celebró el Día del CEDES. Hoy en día, recordando el Día del Odontólogo Panamericano, se está realizando la feria en salud oral, denominada la feria del cepillo. Como ustedes bien saben, la salud oral es lo más importante porque de ahí empieza la puerta de entrada de cualquier enfermedad. Entonces, como área de odontología, queridos colegas, estamos bien, pero en la atención para edadificar la prevalencia que existe en nuestra población, llamado CAES, debemos mejorar. Con anticipación adelantarles, queridos colegas, unas buenas felicitaciones a todos ustedes. Decidas colegas, no dejaremos, mejoremos la atención a toda nuestra población, que son más que todo en edades de prioridad, niños y mayores. Con todo en edades, queridos colegas, puro y mineral, desearles, gracias y darles la bienvenida. Gracias. Nosotros como servicio departamental de salud entendemos, como algo principal, importante, de que cada uno de los que están presentes acá, niños, muy bienvenidos todos, muy bienvenidos todos ustedes también, al igual que sus profesoras, sus profesores, de las diferentes escuelas que están presentes acá. Nosotros no podemos de alguna manera aceptar de que cada diez niños que están presentes acá, por lo menos ocho o nueve tienen problemas de salud oral. Y eso es una situación no aceptable para la parte de salud pública. En ese sentido, nosotros entendemos de que el trabajo que debemos desarrollar dentro de lo que es el quehacer de salud en la parte de oncología es mucho y bastante. Sin embargo, la población tiene que continuar y apoyar en este tema, porque al final todos sabemos de que los hábitos alimenticios a veces no acompañan al tema de la prevención. Claro, cuando tenemos al alcance cualquier tipo de alimentos que están en las escuelas, en los colegios, realmente son los factores para que podamos tener problemas de salud oral en cada uno de los niños, adolescentes, adultos, mayores y va a la eterna. Lo segundo es el tema, yo creo que la población tiene que cuidarnos, apoyarnos un poco, orientar desde la casa, la importancia realmente de cómo cuidarnos nosotros para tener o no tener en este caso dificultades, problemas en el tema de salud oral. A ver, a ver, los colegios que están presentes acá de las diferentes escuelas, yo quiero pedirles algo muy importante para los que están ahí en las carpas. Si ustedes ven ahí elegantes doctoras, caballeros ahí están presentes en este caso, tratando de dar información, brindando obviamente lo que saben y haciendo conocer cómo nos podemos promocionar y prevenir problemas de salud oral. Con esas palabras, con esos deseos, nosotros vamos a dar por inaugurado esta feria del orientólogo panamericano y nuevamente les pido un fuerte rato de aplausos, obviamente para todos los que están presentes aquí. Muchísimas gracias niños, muchísimas gracias queridos profesionales y obviamente a seguir trabajando en bienestar de la salud pública en el departamento de Subisaco. Muchísimas gracias. Salud en línea, una iniciativa del CEDES. Inicio de mensajes institucionales. El VIH SIDA está en Bolívar, está en Chukisaca y puede estar en Tubal. Todos sabemos lo fácil que es dejarse llevar por el momento, lo fácil que es sentir sin pensar. Lo rápido que podemos olvidar lo que es de un juego. La vida. Tu vida. Mi vida. Porque el VIH SIDA no discrimina. Edad. Condición social. Ni orientación sexual. Yo me cuido. Yo decido. Tú decides. Porque la vida es bella. Porque está llena de música y sueños. Todos tomemos medidas de prevención. El VIH SIDA es real. Para que después del gusto, no venga un susto. En 30 segundos te voy a contar sobre la donación de órganos. La donación de órganos es un procedimiento quirúrgico por el cual una persona dona a otra un órgano sano, una vez que el donante esté con muerte encefálica. La muerte encefálica es el fallo irreversible de todas las funciones cerebrales y por consiguiente la muerte de los órganos y sistemas del cuerpo. El 2014 se realizaron más de 56 trasplantes, pero aún hay 720 pacientes en espera. Donar órganos es donar vida. Salud en línea, una iniciativa del CEDES. Resumen de noticias Los primeros días del mes de octubre se realizaron las Olimpiadas Plurinacionales Científicas, donde Chiquisaca logró 12 medallas de oro, saliendo en primer lugar a nivel nacional. Veamos un resumen de lo que fue la clausura, donde participó el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el licenciado Álvaro García Linera. Salud en línea, una iniciativa del CEDES. Tengo mis más sinceros agradecimientos en primer lugar y en especial a Dios por habernos permitido que lleguemos sanos y salvos a esta hermosa ciudad y darnos una agradable estadía. agradecer también al excelentísimo presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Saima quien tuvo la iniciativa de crear estas olimpiadas para fortalecer la educación en Bolivia ¡Conocida arriba! ¡Los colegios de Chichichaca no se queden en el bolivio! ¡Los colegios de Chichichaca! ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Lastra ¿Cómo? Joaquín Lastra ¿Cómo te has sentido? Bien, es muy agradable estar aquí en la Olimpiada ¿Todo un matemático? Sí ¿Todos los días, números, números, números? Sí, todos los días ¿Y qué es lo que esperas hoy? Que los resultados salgan bien y que ganan alguna medalla ¿De qué colegio? Montessor ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde está la recolema? ¿Pumera vez? En una nacionalización pero en los otros ocho meses desde octavo ya ¿Qué es lo que me ha realizado? ¿Dónde está? Lo llevo a la suelegría Es la que siente saldar el examen y la necesidad que tiene de dar todo el examen ¿Dónde está el colegio? ¿De qué colegio? Exacto ¿Cuántos años? Dieciséis Un saludo a todos No, 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 no Porque todos tenemos calabaza paz a todas que vinieron aquí ¡Gracias! De una educación que hoy en estas Olimpiadas están de los municipios rurales, de los municipios urbanos, estudiantes que son de educación, que son de convenio, fiscales o privadas. Queridos hermanos, querido ministro, de verdad una educación productiva, intelectual, científica, que los mejores alumnos, hombres y mujeres, quechoas oaimanas, presentes en estas Olimpiadas, que antes no había, que antes un Estado no se acordaba, sino un Estado que olvidó de la parte de la educación. Por ello agradecemos a nuestro hermano presidente Evo Morales Aema, nuestros agradecimientos profundos a un vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Álvaro García Rivera, intelectual, profesional, que impulsa a una educación con tecnología científica para todos los bolivianos y bolivianas. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades a nuestro presidente Evo Morales Aema! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades mundiales, las universidades públicas y privadas, los mejores, que sacan licenciatura en áreas científico-tecnológicas, ciencias puras, ingenierías, robótico, a los mejores. El gobierno, el presidente de él, les entrega a quien quiere una beca en la mejor universidad del mundo. Si quieren estudiar en Europa, quieren estudiar en Francia, no puedo. Quieren estudiar en México como en Brasil, rígale el examen como licenciado. Si rígales el examen como licenciado, en la universidad crea tu los pocos de antiguo. Venciendo el examen, va a ir a llegar a 20,2 mil dólares. El gobierno estudiar costaba 160 mil dólares. Por nuestro lado, 5,4 mil dólares. Escarada en el extranjero. Pues bien, en ciencia y tecnología, matemáticas, física, biología, astronomía, antropómbica, ingeniería. Los licenciados, los primeros estudiantes extranjeros. El estado les paga la vida. De 80 mil dólares al año, hasta cada maestría, hasta cada doctorado. Este entusiasmo que hay en la juventud por el conocimiento científico, el presidente Evo ha tomado una decisión. Vamos a construir, a partir del 2016, el siguiente año, una ciudadera del conocimiento. ¿Qué significa, jóvenes, entiéndame bien? ¿Qué significa una ciudadela del conocimiento? Significa que en un lugar, en este lugar, Cochabamba, Cochabamba va a ser, vamos a traer a los estudiantes que quieran, de Pando, de Tarija, de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Oruro, de Beni, de Potosí, de La Paz, de este primero de secundaria. Van allá, van a vivir en un lugar donde están los profesores. Van a dormir ahí, van a comer ahí, van a recibir a sus familiares allí. El estado se va a encargar de educarlos gratuitamente de primero de secundaria a sexto de secundaria. Y de sexto de secundaria, universidad. Ahí mismo. En áreas, en áreas de informática, robótica, matemáticas o física, en ciencias exactas. Todo secundaria, toda universidad. Y de ahí, solamente con puro ciencia en la cabeza. Inicio de mensajes institucionales. En Bolivia, cuatro mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino. Nosotros tenemos que apostar por cambiar lo que hoy en día tenemos la percepción de lo que es la enfermedad oncológica. En Chuquisaca, creamos el Departamento Integral de Oncología, con la esperanza de dar solución a este problema, brindando un adecuado y oportuno diagnóstico, tratamiento y seguimiento a nuestros pacientes. Van a ser la suma de cerebros para dar un buen diagnóstico, para dar un buen tratamiento a nuestros hermanos Chuquisacaqueno y Chuquisacaqueno. Más salud, más vida. Contamos con dos equipos multidisciplinarios, 22 grandes especialistas que son el motor para este proyecto. La salud es primero. Cuando hay salud, una buena salud, yo creo que la familia está contenta, alegre, feliz. Invertimos. Un millón trescientos sesenta y cinco mil bolivianos. El primer paso está dado. Chuquisaca, esperanza de vida y salud. Esteban Jesús, nuestro gobernador. Salud en línea, una iniciativa del CEDES. Resumen de noticias. Con la llegada del ministro César Navarro y en compañía de nuestro gobernador Esteban Urquizo, se realizó el lanzamiento del subsidio universal prenatal que beneficiará a todas aquellas mamás que no tienen un seguro y que recibirán este subsidio a partir de los cinco meses de gestación. Esta actividad se la realizó en el patio de la gobernación y estos son los momentos más especiales donde también estuvo nuestro director técnico del CEDES, el doctor Martín Maturán. Un buen día, un abrazo grande para todos ustedes, queridos compañeras, hermanas y hermanos del departamento de Chuquisaca y la ciudad del sur. El presidente dijo una frase muy interesante. ¿Qué pasa con las mamás solteras? ¿Qué pasa con las mamás que no tienen trabajo? ¿Qué pasa con las mamás que tienen ciertos conflictos? ¿Quién les apoya? ¿Quién les ayuda? Realmente, ser mamá es un privilegio muy hermoso y a los que tienen también su mamá es tener un privilegio muy, muy hermoso. Y ellos decían, los que tienen trabajo tienen caja, los que tienen trabajo tienen seguro, los que tienen trabajo tienen ese sentido de alcance, pero los que no tienen trabajo no tenemos. Y mayoritariamente, los sectores populares y del campo no tenemos derechos de seguro. Así surgió el voto Pana Subluir. Y el voto Pana Subluir, el compañero Martín ha sido viceministro y conoce perfectamente cuántas mamás ha accedido a este voto Pana Subluir y cuántos niños y niñas en Bolivia tienen el privilegio todavía de tener a su mamá. Porque tener a nuestra mamá en vida es un privilegio muy hermoso. Cuántos hombres en todo el país tienen el derecho y el privilegio de tener todavía a su esposa y compañera al lado de él. Esa es una cosa muy hermosa. El voto Pana Subluir es el voto más hermoso de la vida porque ayuda a preservar la vida de las mamás, ayuda a preservar la vida de los niños y las niñas en todo el país. Y este voto, por la vida, surgió precisamente de esa reflexión que hacía él. ¿Qué pasa con las mamás que tienen trabajo ordinario o sus esposos tienen trabajo ordinario, salen con su suicidio de lactancia y las mamás que no tienen trabajo de paz? Y guardan a luz a niños y niñas que son el presente y el futuro de Sucre, de Chukisaca y de los otros departamentos en todo el país. Entonces, este aporte, hermanos y hermanas, surge precisamente de un tema que eso nunca debemos olvidar. Si nosotros los bolivianos y bolivianas no valoramos lo que tenemos y no aprovechamos la riqueza que tenemos, nunca nos vamos a beneficiar de este tipo de proyectos y bonos. El bono, cuando sigo pinto, ha producido la desección escolar. Eso significa que los próximos nueve u ocho años no tendremos alfabetos en el país. Cuando llegamos al gobierno, nosotros hemos alfabetizado a más de un millón de bolivianas y bolivianos en todo el país. Y esos bolivianos no existían para los gobiernos. Pero para nosotros, cada hombre, cada mujer, cada niño y cada niña, en los nueve departamentos, en los 340 municipios, tienen el mismo valor. Y el bono, cuando sigo pinto, tiene la facultad de que los niños y niñas no abandonen la escuela porque un prócero de la liberación, como José Martín decía, un pueblo oculto es un pueblo libre. También creamos y fortalecemos lo que es la gran calidad, que es un bono absolutamente para nuestros papás, para nuestros abuelos, para todos en la institución, que nos generan el mismo que es el Mating. Para que sigan despertando, sí, no porque no se lo negra. Así que, ahora, vamos a ver. Aquí en la clara de todos, ministro, 16 mil mamakona cantando beneficiasas que el departamento Chukisaca Ocrupi. un paquete con 300 bolivianos 300 bolivianos 5 call ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!